¿Qué sucede con la molécula de agua? 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 vamos a encontrar acido carbónico y mientras no se aplique yo como hay acido de carbono más se va a absorber el acido de carbono más acido de carbono se va a formar y más va a dar acido de eficaz la otra el oxígeno como es no volar porque aquí hay acido de volar y la molécula de volar y se disuelve del agua aquí mismo ahí vamos a meter un pecesito y llevar el mismo rato mientras haya acido que respire ¿por qué? dos compuestos dos polares disueltos en un medio polar el agua alguien está equivocado alguien se equivocó el profesor de la química o yo ustedes digan con base en la evidencia esto es ciencia no es religión ni magia ni fantasía si fue a religión sería amados hermanos palabra de Dios esto es un dogma y si lo tragan no se van a infierno si no se van a infierno a los queman en la hoguera no no estamos en la incisición no somos yo como grupo normalmente están aquí esos personajes es ciencia se basa en la evidencia la evidencia está en el agua tiene oxígeno la evidencia está en la estructura química y la electroinatividad el oxígeno es no polar esto tiene oxígeno el dióxido de carbono es no polar y esto tiene dióxido de carbono ¿por qué se disuelve? ¿por qué se mezcla lo no polar con lo no polar? ¿dónde? no es que sea no sé si se equivocó por suerte de biológica pero es que se olvidó considerar una variable no o sea si decimos que había polaridad en la cien no es posible la polaridad en la cien no no es esa variable podría decir bueno es que está el pequeño tipo rojo esta fuerza esta fuerza de este tipo rojo será nada más esta fuerza de aquí y si las medimos va a ser menor que la restante afortunadamente hay otras fuerzas también producto de la estructura química y las características de los elementos involucrados el oxígeno el número atómico es 8 le faltan 2 2 eléctricos para tener el octeto del neón al nitrógeno es 7 y le faltan 3 al carbón no es 4 le faltan 4 si revisamos la configuración electrónica que pueden tomar los elementos químicos en el arreglo en las moléculas vamos a encontrar que en el caso del oxígeno pues tenemos dos electrones dos pares de electrones tomando enlaza con el otro oxígeno e igual en esto pero me quedan por la configuración electrónica dos pares de electrones no enlazados en el nitrógeno me quedan un par en cada uno igual en este oxígeno de aquí y en este oxígeno de acá y en este oxígeno de acá y en estos oxígenos de aquí entonces resulta que este no es la posición que tomaría el dióxido de carbono al estar cerca del agua el hidrógeno está corralizado o está enlazado con el oxígeno del agua el oxígeno está tomando los electrones de enlace con el hidrógeno entonces al hidrógeno le puedo dar electrones por eso tiene la carga para ser positiva ¿qué hay aquí? para los electrones no aparecidos debido a esta característica de este hidrógeno y de este oxígeno es posible que haya una interacción parecida a un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno compartiendo electrones para acercarse para interactuar para unirse para formar en español lo que llamamos fuente el inglés lo que llaman también enlace en español en inglés es bond bond james bond no es su hermano henry bond el puente hidrógeno es el responsable de la interacción entre el dulce del dragón y el agua y el agua y también el oxígeno y también el nitrógeno por eso es que el nitrógeno el oxígeno y el glencio de carbono que son no polares pueden disolverse en el agua que si es pola no por las polaridades o no polaridades de ángeles sino porque hay la posibilidad de formar fuente hidrógeno entonces sustancias que puedan formar fuente hidrógeno no te sí pueden esclarse y formarse por ejemplo el etanol el etanol se disuelve en el agua porque no solamente porque el enlace hidróxido del etanol es polar y por la geometría esa región de la molécula es polar sino también porque el grupo hidróxido puede formar fuente hidrógeno en el agua así como el grupo hidróxido hace que las moléculas de álcool y de etanol formen fuente hidrógeno entre ellas las fuerzas intermoleculares son responsables número uno de que la materia se encuentre en forma de agregados gaseosos líquidos o sólidos mientras más fuertes sean las fuerzas de interacción intermoleculares más probable será que sean sólidos mientras más débiles sean serán gases y además son las responsables de que existan las otras métodas llamadas soluciones siempre que haya sustancias que puedan unirse entre ellas ya sean por fuerzas van derbadas que en el caso de las moléculas geomáticas llaman fuerzas hidrofóbicas no me gusta el término hidrofóbico porque fogos es temor miedo que da revolución uno no se acerca a lo que da miedo bueno sabemos a las películas de miedo esas contradicen todos los principios de la fece es egogénica pero las fuerzas hidrofóbicas también la idea de repulsión y las únicas fuerzas repulsivas que hay en la naturaleza son las magnéticas y electrostáticas en el caso de cargas iguales o de poros iguales todas las demás fuerzas las nucleares las gravitatorias y el resto de los sectores de la naturaleza magnéticas son atractivas ahora si son muy grandes esas fuerzas las fuerzas atractivas permitirán que la materia se agregue y se mezcle fácilmente si las fuerzas de atracción son muy débiles no habrá unión y es por eso que la mayoría de las sustancias no polares no se mezclan con las polares no es por repulsión o porque se hagan las polares o las no polares no esa época también en bioquímica se maneja de manera inactividad al concepto simplemente las fuerzas son tan débiles las fuerzas de atracción entre las moléculas no polares y que no pueden formar un desirromo y las sustancias polares como el agua son tan débiles que no se unen en términos de analogías humanas digamos por los esfuerzos o fuerzas grandes atractivas son como el amor un retorno mucho me abro así es el amor propio es la fuerza atractiva si no hay mentira o entre personas cuando hay fuerzas atractivas se unen a veces las fuerzas son débiles pero son atractivas somos cuates nada más cuando las fuerzas son tan débiles porque son no polares probablemente estas son no polares no es que se detenga no es obvio en química y exogímica no existe el odio salvo cuando hay cargas iguales o los iguales lo que hay es una interacción tan débil que no sabes que te cae bien te gusta o te cae borro y mira ni me cae bien ni me cae por sino todo lo contrario me da igual choco con el pero no no pero tampoco lo rechazo esas son las llamadas por sus hidrofólogos y las responsables de que por ahí algunos idioquínicos anden diciendo que lo polar se une con lo polar y lo no polar con lo no polar ya vimos que sustancias colares se unen con sustancias ropa polares y ya se ha cerrado el tiempo vamos a la próxima clase a ver un caso muy interesante de sustancias polares que no se ven con sustancias polares por ahí te nos un caso de sustancias Gracias por ver el video.